La rara enfermedad de Wilson es hereditaria y silenciosa. Ataca a las personas de forma tóxica poco a poco, acumulando el cobre que contienen los alimentos en el organismo. Los órganos vitales sufren, sobre todo el hígado y el cerebro. El diagnóstico temprano es esencial para poner tratamiento de por vida y evitar daños irreparables a la persona. Hoy es un bonito día, cargado de felicidad, emociones y aventuras, enigmas y sorpresas propias de un viaje. ¿Crees en los superhéroes? Os presento a Didac, un superhéroe feliz, y a su papá. Hoy es un día como otro cualquiera en su vida, desde que descubrieron sus superpoderes. Didac está deseando vivir aventuras de superhéroe. Su batalla no es interestelar, pero lucha contra los elementos todos los días, y en concreto, contra su archienemigo, el cobre. Didac sufre la rara enfermedad de Wilson, que le impide eliminar el cobre que contienen los alimentos. Todos los superhéroes tienen un punto débil. Didac no es una excepción. A él no le debilita la kriptonita, ni su poder reside en un martillo. Su enemigo es el cobre que se acumula en su organismo. Yo me llamo Didac, y soy un superhéroe. ¿Podéis creerlo? Sergi también es un superhéroe del cobre. Pero diagnosticaron su enfermedad cuando su organismo ya tenía daños irreparables. Solo podemos ser valientes cuando aceptamos nuestras dificultades y las detectamos para intervenirlas a tiempo. Así nos arriesgamos a superarlas. Tal vez haya un superhéroe dentro de ti. Tal vez haya un superhéroe dentro de ti. ¡Gracias! Gracias.